Floricanto presenta Cuando los creyentes miramos el mundo, tenemos que hacerlo con los ojos de Jesús. Es decir, con una mirada amable, con una mirada contemplativa. Cuando el Señor nos ve, nos ama. Así también los creyentes, cuando vemos el mundo, sabiendo que es una realidad negativa, de todos modos tenemos que tener siempre un corazón bueno, un corazón amable. Los desafíos que tiene la iglesia en sí misma la obligan siempre a llevar un camino de conversión. Porque tú y yo somos pecadores. Tú y yo estamos llamados a convertirnos al amor de Dios. Y no podemos ser para el mundo quienes juzgan continuamente los comportamientos ajenos. El mismo Señor Jesús dijo, Yo no he venido para condenar, he venido para salvar. Y esa es la misión que tenemos nosotros. Ser realistas en el mal que vemos, pero también tenemos que vencer el mal a fuerza de bien. ¿Hay algo que no te parece? Corrígelo en ti mismo. ¿Quieres un mundo mejor? Colabora con la iglesia para que el mundo sea lo que Dios quiere que sea. Nos hace mucho daño el autorreferencialismo cuando solo nos miramos a nosotros mismos. Es necesario ver hacia afuera, hacerlo como Cristo lo ha hecho siempre. Él vino al mundo para salvar, no vino para condenar. Y la iglesia está también para colaborar con Cristo en la salvación del mundo.